Pon canela y laurel en tu zapato y mira lo que ocurre. Hoy te traigo uno de los mayores y mejores secretos guardados por los millonarios y multimillonarios. No te preocupes porque te voy a enseñar a hacerlo y es muy fácil, pero cuidado que es muy, muy poderoso. Pero antes de nada me gustaría mucho que formaras parte de esta comunidad para que no te pierdas nada, que aquí traigo multitud de rituales que te pueden ayudar a mejorar en todas las áreas de tu vida. En todas, en el amor, en la salud, en el dinero, en el éxito, en todo. Así que suscríbete y activa la campanita. Gracias, gracias, gracias. Dicho esto, lo que te traigo hoy es muy, 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 muy sencillo. Solo vas a necesitar como herramientas de trabajo una cuchara de café o de postre, como esta de aquí. Dos hojitas de laurel, aunque vas a necesitar más, pero para el primer día vas a necesitar solo dos. Yo te recomiendo que cojas una bolsita como esta, que la podéis encontrar en cualquier supermercado. Es muy económico su precio y así tendrás más laurel para realizar más rituales poderosos que os traigo aquí en este canal. También vas a necesitar un poquito de canela molida, así. Esto también lo podéis encontrar en un supermercado o en una tienda natural. Y por último, pero no menos importante, vas a necesitar tu zapato derecho. Tiene que ser el derecho, ¿vale? Bueno, vas a necesitar los dos porque te vas a tener que colocar los dos zapatos. Pero con el que vamos a trabajar va a ser con el pie derecho. ¿Por qué el derecho? Porque el pie derecho simboliza la suerte, el éxito, el dinero. Y el pie izquierdo representa todo lo contrario. ¿Recordáis esa frase de hoy? Me he levantado con el pie izquierdo. Y es que el pie izquierdo nos trae mala suerte, nos trae negatividad, nos trae tropiezos, ¿vale? Nos trae adversidades. Entonces, por ello vamos a usar el derecho. Lo primero que vas a hacer es buscar un momento del día en que tú te encuentres tranquilo. Que te encuentres en un estado emocional de paz y tranquilidad. También te sugiero que no haya nadie a tu alrededor. Nunca sabemos si esas energías pueden estar más bajitas y pueden perjudicarnos a la hora de recibir los resultados de este ritual. Siempre a solas, con tranquilidad y con mucha positividad y fe. Ya sabéis que eso es el ingrediente que nunca jamás puede faltarnos para que todo esto nos dé resultado. Así que depositad toda vuestra concentración, vuestra fe y elevad vuestra energía. Porque si elevamos nuestra energía, ¿qué se eleva? Nuestra vida, ¿verdad? Quiero que anotéis aquí en comentarios. Dejad esta afirmación por escrito aquí en comentarios para que entre todos activemos la energía de la abundancia, del dinero, del éxito. Yo elevo mi vibra para elevar mi vida. Yo elevo mi vibra para elevar mi vida. Primero tenemos que elevar nuestra vibración, nuestra energía, para que luego nuestra vida también se eleve. Una vez estéis a solas, sin distracciones, sin problemas, no penséis en problemas, no os distrayáis con vuestros pensamientos negativos, no. Plena concentración porque es muy fácil de hacer y el resultado es muy poderoso. Así que cuanta más energía y concentración depositéis en cada uno de los rituales que os traigo, antes os llegará vuestra recompensa. Os lo aseguro. También otra cosa, debes realizarlo de día, durante el día, no lo hagas durante la noche. Tiene que estar en plena luz solar, luz natural. Toda la luz natural que entre en tu casa, cuando estés realizando esto, mucha más energía positiva habremos depositado en el ritual. Con lo cual nos dará mucho mejor resultados. Muy importante, en plena luz del día, a las 12 del mediodía, a la 1, ahí cuando el sol está arriba del todo. Vamos a coger nuestro zapato derecho. Recomiendo que sea un zapato cómodo, porque lo vas a utilizar durante varios días y es mejor que vayas cómodo. Lo vas a utilizar durante todo el día, además. Vamos a coger nuestro zapato derecho y lo primero que vamos a hacer es escoger dos hojitas de laurel. Que estén preciosas, que estén sanas. Puedes utilizar hojas de laurel frescas o secas, no importa, ¿vale? A tu elección lo dejo. Dos hojitas. Venga, pues yo voy a coger estas dos, que son hermosas, son muy bonitas y están muy sanotas. Lo primero que haremos, después de elevar nuestra vibración y tener una energía muy positiva, es colocar estas dos hojitas dentro de nuestro zapato. Y lo vamos a colocar sobre la plantilla, no debajo, porque estas hojas tienen que entrar en contacto con nosotros, con nuestro pie. Entonces vamos a ponerlas sobre la plantilla, nunca debajo. Que toquen con nuestro pie, aunque llevemos calcetines o llevemos medias, pero que por lo menos estén arriba. Vale, y las vamos a colocar al final, al fondo del zapato, sin romper las hojitas. Una vez estén dentro, bien colocadas, este zapato no es mío, es muy grande, es de mi marido. No penséis que tengo un pie tan grande. Vamos a poner la cucharadita de canela, de esta manera. Ya podéis poner la cuchara sobre el zapato para que, si cae algún resto, pues que ya caiga dentro. Vamos a cargar la cucharita de esta manera. Un poquito, unos golpecitos. No es necesario mucho, ¿eh? Con esto ya es suficiente. Con esto ya tendríamos suficiente. No sé si enfoca la cámara, pero con esto ya es suficiente. Y lo que vamos a hacer es añadirlo con toda nuestra buena energía, positividad, pensamientos positivos, visualizando cada uno de esos billetes que queremos recibir, toda esa gran cantidad de dinero, esas ventas en nuestro negocio, esos clientes que aumenten, que aumenten. O ese incluso puesto de trabajo, porque esto también sirve para darnos la oportunidad de conseguir un buen puesto de trabajo. Todo lo que engloba el dinero, el dinero, la abundancia, todo. Una vez esté dentro del zapato, os advierto que esto va a manchar, pues, vuestros calcetines, os va a manchar un poquito el zapato, pero creo que merece la pena. Merece la pena porque luego el resultado, con el resultado que vamos a obtener, ¿eh? Venga, pues lo vamos a mezclar todo bien. Que las hojas de laurel se impregnen de la energía de la canela. Las hojas de laurel van a funcionar de esta manera. Las hojas de laurel lo que van a hacer es transmutar todas las malas energías que nos rodean, ya sean envidias, celos, todo lo que suponen emociones negativas y tóxicas, las va a transmutar en buenas energías, con lo cual nos va a ayudar a que la energía positiva fluya y atraigamos antes la abundancia. La canela vibra en la misma frecuencia que el dinero, con lo cual es un gran atrayente del dinero. Por ello, la vamos a utilizar en este ritual. Ya sabéis que la utilizo en multitud de rituales que os he traído en este canal y en el otro, porque tengo otro canal que si luego os queréis pasar y os queréis suscribir, yo encantada. Ahí os traigo también mucha información valiosa que os va a servir para mejorar vuestra calidad de vida en todos los sentidos. Y el otro canal se llama Aida Espiritual. Os espero por allí. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya tenemos el pie derecho, el zapato derecho con las dos hojitas de laurel y la canela bien impregnada. Una vez tengamos esto listo, lo que vas a hacer es lo siguiente. Este zapato te lo vas a colocar a diario. Te lo vas a colocar nada más levantarte por la mañana. Te lo vas a poner así, con las hojitas. No las toques con las manos. No las toques, déjalas ahí, tal como están. Y ya está. Lo vas a llevar durante todo el día y cuando llegue a la noche te vas a quitar el zapato. Y a la mañana siguiente, lo que vas a hacer es coger, ahí ya sí puedes tocarlas. Vas a coger las hojitas y las vas a tirarlas. Puedes lanzar en la basura mismamente. No hay problema. Y si crees que necesitas continuar con el ritual, no hay problema. Puedes continuarlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a coger dos hojitas nuevas y las vas a volver a colocar en tu zapato. En el mismo, ¿eh? Tiene que ser el mismo. Las coges y las añades en tu zapato. Canela no es necesario que le añadas más. Ya es suficiente con la que ha quedado aquí adentro. Es suficiente. Se va a seguir impregnando. O sea que no te preocupes. Eso sí, cuando lo hagas buena vibra, siempre. Siempre, siempre, siempre. No lo hagas en un estado emocional negativo. Donde te sientas mal, donde estés triste, donde estés enfadado. Primero eleva tu vibra y luego elevaremos nuestra vida. No lo olvidéis. Lo colocas lo mismo a primera hora de la mañana y a la noche tiras las hojitas. Y así lo puedes realizar durante siete días seguidos. Al octavo ya te pido que lo lances a la basura y ya no lo utilices más. No repitas el ritual. Tienes un máximo de siete días. ¿Vale? Una vez haya transcurrido la semana, te vas a olvidar. ¿Eh? El desapego es muy importante para manifestar todo aquello que deseamos. Sea lo que sea. Entonces te vas a olvidar. Te vas a poner tu zapato y lo vas a utilizar pues como lo utilices tú normalmente. Una vez hayas terminado este ritual, el dinero te va a llegar casi de inmediato. Te lo garantizo. Pero debes seguir los pasos tal como te he comentado en este vídeo. Síguelos tal cual. Si crees que te has podido saltar algún paso o hay algo que no te ha quedado claro, te recomiendo que vuelvas a ver este vídeo en cuanto lo termines. Y tomes nota de todo. Así seguro y seguro que no te vas a olvidar de nada. ¿Vale? Una vez hecho, te va a llegar dinero por todas partes. Te va a llegar a través de fuentes inesperadas. No te lo vas a explicar. Así que olvídate del cómo. Siempre os lo digo. El universo ya se encargará. Tú solo encárgate de hacer este ritual con toda plena confianza, con toda tu fe y tu buena intención. Y te garantizo que te va a dar resultado y además de manera inmediata. Vas a asustarte. Pero bueno, no pasa nada. Es que venimos a esto, a recibir dinero. Porque nos hace falta, ¿verdad? Pues realiza este ritual, ponlo en práctica y en unos días me cuentas qué tal te han ido los resultados. Que estoy segura de que van a ser de éxito. Si te ha gustado este vídeo, me gustaría mucho que le dieras al like y también que por supuesto formaras parte. Para ello solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Y así no te perderás nunca nada que traigo vídeos y secretos que te van a ayudar mucho en tu calidad de vida y además en todas las áreas. Muchas gracias, gracias, gracias por confiar un día más en mí. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.